El respeto por la vida Hay algunos matices, naturalmente, en algunos temas más específicos, digamos de segunda categoría, por así decirlo, como puede ser el tema de la anticoncepción, el tema de la comunicación familiar, por lo tanto, y también algunos temas de reproducción asistida. Pero en lo que es la defensa explícita de la vida humana hay una sustancia en convergencia, no solo entre católicos y protestantes, que serían, digamos, versiones del cristianismo, sino también entre todas las religiones, incluso las religiones, por así decirlo, menos conocidas, como pueden ser las religiones africanas o incluso asiáticas. El director del máster en Iglesia, Ecumenismo y Religiones, el profesor Joan Andreu Rocha, ha expresado cómo la bioética está presente en el pensamiento de las diferentes religiones, ya sea de origen chino, como el taoísmo, o las religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo o el islam. Hay que decir que la bioética está siendo hoy en día uno de los puntos que está generando más diálogo y debate entre las diversas tradiciones religiosas, porque toca un punto fundamental, que es la existencia humana y su relación con la vida, con los otros seres humanos y con el conjunto de la naturaleza. Refiriéndose a la relación existente entre la bioética y la ecología, durante el curso de Global Bioethics, Ciencia, Religiones y Derechos Humanos en Diálogo, el profesor Rocha, experto en comunicación intercultural e interreligiosa, ha explicado cómo las diferentes religiones respetan los elementos de la naturaleza. Por una parte, los monoteísmos insisten en la creación, mientras las otras religiones se refieren más a una energía cósmica. En cada tradición religiosa, esta naturaleza tiene unas connotaciones de tipo diferente. Por ejemplo, en el ámbito de las religiones monoteístas, el judaísmo, el islam y el cristianismo, esta realidad se ve como una realidad creada. Por ejemplo, en el ámbito de las religiones de la China, se ve más como un encuentro de diversos elementos energéticos. Pero sea como sea, la armonía y la responsabilidad del sujeto y el respeto también hacia estos elementos de la naturaleza es un elemento común. Y por esto es uno de los aspectos en los cuales el diálogo entre las diversas religiones está dando mejores resultados.